¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ha habido revuelo en los últimos días es precisamente porque una empleada comparte unas inocentes fotografías de lo que parece merchandising de la próxima entrega de Need for Speed ya que recientemente entró como productora y está recibiendo algunos regalos del estudio. Hasta donde yo sé, está muy ilusionada de trabajar en una franquicia que ama tanto ya que es bastante fan de la misma y anteriormente fue creadora de contenido de Electronic Arts. De primeras, las fotos no desvelan nada especial, pero a medida que analizas las imágenes encuentras cosas interesantes. Algunos diseños algo caricaturescos de pegatinas, un Nissan Silvia S14 con una estética muy a lo Need for Speed Pro Street y esto... Este logo que pone NXS. Para la mayoría no es relevante, pero esconde algo muy interesante. Si recordáis, en el pasado se filtró hace un buen tiempo un supuesto gameplay de Proximo Need for Speed. Hice un vídeo hablando de él que explicaba por qué creía que era real y aportando mi opinión de lo que se veía. Pero hay un detalle que muy poca gente conoce. Cuando se filtró ese gameplay, se podía ver el que era el nombre en clave de la próxima entrega del juego. Su nombre era, y entiendo sigue siendo, Excalibur. En aquel entonces no era nada relevante saber el nombre en clave, pero ahora es cuando sí se vuelve relevante. El logo del proyecto en clave también se filtró. De hecho, es el que estáis viendo de fondo, pues se filtró con una canción que se podía escuchar en aquel gameplay filtrado y que de vez en cuando aparecía en la Need for Speed Radio de YouTube. Lo curioso del asunto es que esa X que aparece en el logo de Excalibur es la misma que la del logo de NXS. Ese NXS puede significar varias cosas, pero si hay una que me viene más que el resto a la cabeza, es la palabra Nexus. Pues NXS es la abreviación de la misma palabra, pero ¿qué puede decir Nexus? Quizás sea el nombre del juego o simplemente una tontería, pero eso es lo que siento y quería compartirlo con ustedes. Ya, poco a poco, salen pequeños atisbos de lo que podríamos encontrarnos, como los rumores de que podría estar ambientado en la ciudad de Chicago. Pero no dejan de ser más que eso, rumores, y quizás pronto para hablar sobre ellos. En cualquier caso, por fin hemos podido ver algo nuevo, aunque sean un par de imágenes publicadas casi por accidente, ya que posteriormente el tuit fue eliminado, por lo que da a pensar que sí estaba mostrando más cosas de la cuenta y quisieron cortar rápido. No obstante, la comunidad como siempre hizo el buen trabajo de guardarse las imágenes para analizarlas con calma. Ahora, me encantaría saber qué opiniones tenéis. ¿Sacáis algo más de NXS? ¿Qué os parece el regreso de ese Nissan Silvia S14 a la saga? Como siempre, estaré leyendo todos los comentarios para saber qué opiniones tenéis de lo que se ha averiguado y así mantener una conversación todos juntos de lo que se va desvelando. Sin mucho más que decir, tan solo me queda recordaros que un buen like ayuda un montón, que si no estás suscrito al canal te recomiendo hacerlo, siempre que quieras estar informado de este y otros juegos de conducción, que podéis encontrarme en Twitter e Instagram por arroba mundo barra baja en FS, daros las gracias por ver el vídeo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.